Música Bueno, eso fue una mala experiencia Se han preguntado siempre qué setup tienen que llevar para picar a Wilderness Bueno, la idea de este video va a ser hacer como una especie de serie en donde les voy a ir mostrando distintos setups para que ustedes puedan ir a Wilderness y no vayan a hacer el ridículo como lo acabo de hacer yo Bueno, pero antes voy a elegir el ganador de los 5M de cómo configurar Runelight El otro video que hice hace poco sobre el Sculptrick lo voy a soltar en el próximo video y aquí va el ganador es Joseph Jesús Basave Leyva Muchas gracias, bro siempre me matan, me ayudan mucho y aquí tiene su nombre Felicidades, Joseph nuestra cariñosa secretaria Getrui se pondrá en contacto contigo para poder entregarte el premio En este video también vamos a estar sorteando 5M y es básicamente lo mismo tienen que darle like suscribirse y comentar con su nombre de Runescape Ya entonces empecemos con el primer setup si se fijan yo tengo todo mi stat ya en nivel alto pero lo más importante acá si por ejemplo si ustedes quieren ocupar este setup sería tener 94 magia ¿Ya? Uno no puede piquear si no tiene 94 magia es como lo más importante de tu cuenta y lo otro que también recomiendo mucho es tener 77 prior para poder ocupar el Auguri y el Rigu Bueno entonces vamos a ir al banco y les voy a ir explicando Ya lo primero que voy a tomar es Mystic Mystic no importa el color si se fijan yo tengo acá otros colores es tontera a mí me gusta el negro así que voy a elegir el negro En cuanto a las botas hay dos posibilidades que yo les recomendaría uno sería Mystic Mystic Boots que también hay distintos colores tampoco no tienen ninguna importancia o puede ser Climbing Boots estas que están acá ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las Mystic Boots si se fijan acá te da bonus de ataque de magia ¿Ya? y te defiende un poco la magia mientras que las Climbing Boots nos da nos aumenta el Max Hit si se fijan Millie Strange y nos da defensa en contraataques de Millie pero no aumenta ni la magia ni tampoco nos defiende más en contraataques de magia entonces uno tiene que elegir básicamente por dónde quiere irse si tú quieres si tú quieres pegarle mucho a la otra persona después de dejarla sin comida yo te recomendaría las Mystic Boots ahora si quieres por ejemplo matarlo con un K.O. así tipo Agessi y Maul te recomendaría unas Climbing Boots entonces tú tienes que tomar la decisión ya yo voy a escoger ir por el K.O. ya entonces voy a guardar los Mystic Boots y ahora vamos a ir a elegir el casco y el escudo el casco que vamos a elegir va a ser Helmet of Natives y el escudo será el Spirit y ahora vamos a ir a seleccionar el Staff de Magia les voy a les voy a mostrar tres posibilidades una opción va a ser el Arim Staff la otra opción va a ser el Lansing Staff y la otra va a ser la Ivandis Blade y acá me voy a quitar las cosas como para que podamos compararla la mejor si yo les tuviese que recomendar alguna sería la Ivandis ya no nos no nos aumenta si se fijan el Maxx de Magia tiene un Maxx o sea nos aumenta más 8 que no es tanto comparado con lo otro de hecho es mucho más bajo pero lo bueno que tiene este Staff es que tiene Special Attack tiene esta barrita no es que nosotros vayamos a ocupar el Special Attack de esta arma sino que por ejemplo si yo acá saco una GS voy a poder hacer One Tick ya por ejemplo voy a poder clicar de inmediato ahí a diferencia por ejemplo de si nosotros por ejemplo tuviésemos ya un Arino Staff pasarnos a la GS tenemos que esperar un poco a que aparezca la barra de Special Attack entonces la Ivandis siempre es la mejor ahora si nos ponemos a comparar las demás voy a ir primero con el Ansem Staff tiene mayor Attack Bonus de Magia o sea la probabilidad de pegar de Magia pero no nos aumenta el Maxx Hit de Magia y si vemos por último el Arim Staff tiene el mismo Attack Bonus que el Ansem pero este es el mejor en cuanto a pegar más si se fijan nos da un bonus de más 5 o sea vamos a pegar más con Magia ya el Maxx Hit ahora ustedes tienen que tomar la decisión yo si les tuviese que recomendar uno les recomendaría esta la Ivandis ya ahora vamos a seleccionar el anillo les voy a dar tres opciones la primera opción va a ser un C-Ring la otra va a ser un Warrior Ring y la otra va a ser un Ring of Recoil si se fijan estos anillos nos están encantados estos anillos tenemos que encantarlos en Nightmarson cosa de sacarle todo su potencial simplemente se van a Minigame buscan Nightmarson y ponen Teleport va a tardar unos segundos en teletransportarse ya una vez que estemos en Nightmarson tenemos que imbuirlos esto se le llama bueno yo no estoy pensando en hacer una guía futura en Nightmarson porque a fin de cuentas acá es donde uno entrena donde entrena la cuenta donde uno sube los stats por ejemplo de mili de range a 99 quizás futuro la haga comentenme en los comentarios que les parece pero si se fijan acá yo tengo 49 millones de puntos entonces acá yo voy a como upgrades que significa como mejorar y mejoro estos anillos cada anillo me sale 650 los voy a mejorar ambos acá igual vamos a analizar estos tres anillos yo si le tuviese que recomendar a alguno a usted yo le recomendaría el ser ring porque ya acá tengo que quitar el staff nos da más 12 de ataque bonus nos da defensa en contra ataques de magia no aumenta el max hit pero aún así el bonus de magia la magia que como recordarán en mi guía es el ataque principal yo lo recomiendo muchísimo y es el más importante entonces que nos aumente el ataque en bonus de magia es bastante importante en comparación al warrior ring nos aumenta un poco la probabilidad de atacar con sludge y nos defiende un poco contra ataques de sludge pero no nos aumenta el max hit ni nada y el ring de free coil que bueno básicamente cuando la otra persona te ataque va a sufrir un poco de daño por el daño que uno reciba si yo les tuviese que recomendar uno le recomendaría el ser ring ahora vamos a ver los guantes que van a ser los barro globes la capa que va a ser la imbued saradomix cutix o samorak la verdad no tiene ninguna importancia a mi me gusta más esta y el glory el glory además de darnos ciertos bonos de ataque y todo este tema nos va va a ser la forma de escapar de wilderness nosotros simplemente nos tendríamos que ir acá y apretar edge recuerden que de level 30 de wilderness hacia abajo nosotros lo podemos hacer si nosotros estamos sobre ese nivel de wilderness no vamos a poder hacer teleport con un glory ahora seguimos con lo que sería nuestra armadura para tanquear que vendría a ser el black de hide si se fijan acá si comparamos el black de hide con el mystic el mystic que voy a quitar el glory no nos defiende nada solamente nos da defensa contra ataques de magia y el black de hide nos defiende ya bastante recuerden también si no han visto mi guía de cómo pequear ahí en la descripción del vídeo se las voy a colocar cosa que también entiendan cómo tienen que jugar el black de hide lo vamos a ocupar para los ataques de range si se fijan nos da más 47 mientras que el mystic nos da 0 o sea el mystic es para hacer ataques de magia el black de hide para hacer ataques de range ahora con cuál tú te preguntarás hacemos el ataque de 1000 no tiene ninguna importancia porque en ambos el bonus que nos da de ataque es 0 y tampoco nos aumenta el max hit en ninguno de los dos casos entonces podría ser con cualquiera de las dos armas ahora vamos a elegir cuál vendría a ser nuestra forma de atacar con range que va a ser un run crossbow el run crossbow vendría a ser como el ataque como el arma clásica que uno ocupa para hacer ataques de range ahora los bolts pueden ser de dos tipos pueden ser los diamonds que yo les recomiendo que lleven 100 por cada ida lleven 100 o pueden ser los dragonstone ahora cuál es la diferencia entre uno y otro por ejemplo acá nos vamos a poner los dragonstone los dragonstone nos aumenta el max hit en más 117 mientras que el diamond bolt nos aumenta el max hit en 105 o sea con los dragonstone nosotros vamos a pegar un poquito más que con los diamonds ahora porque uno ocupa uno u otro es por el efecto especial que tienen estos bolts si se fijan ambos bolts tienen un efecto E ¿qué significa que tengo un efecto E? significa que estos bolts ocasionalmente pueden tener un efecto especial ahora el efecto especial de las dragonstone bolts se los voy a explicar bien sencillo porque es un poco más complicado de lo que les voy a decir yo pero básicamente existe una probabilidad muy baja que es aproximadamente de un 6% de que yo pegue altísimo entre 40 y 60 ¿ya? pero la probabilidad es muy baja ahora los diamond bolts existe una probabilidad un poco más alta que es aproximadamente de un 10% de que básicamente como que se ignore la defensa de tu oponente ¿ya? o sea por ejemplo si la persona está full equipada supongamos que está así existe un 10% de que yo le pegue como como si no tuviese nada puesto ahora ¿cuál de las dos es mejor? no lo sé la verdad esto es un tema que me han preguntado mucho yo personalmente ocupo las diamond bolts porque son más probable de que funcionen a las dragon stone bolts y lo malo que tienen esta es que si la otra persona se toma una poción que vendría a ser esta que les voy a mostrar yo a continuación extended antifier si esta persona se toma esta poción que dura prácticamente como una hora el efecto de estas bolts nunca va a ocurrir entonces si yo les tuviese que recomendar uno yo les recomendaría las diamond bolts ya entonces ya tenemos listo por así decirlo todo lo que sería magia y range nos equipamos todo exacto ya tenemos todo la dragon stone bolt la voy a guardar la posición del gear por ejemplo yo abajo también tengo o sea yo también tengo una guía de priors en donde explico la posición de donde ocupar la armadura y revisen abajo les voy a dejar en la descripción del video el link cosa que ustedes sepan bien en donde posicionar todas las cosas yo personalmente les recomendaría que la posicionen cerca abajo ya esto la mayoría de las personas están jugando así ahora yo por un tema personal mío yo juego acá ya ahora vendríamos a lo último que vendría a ser lo más importante que sería el arma de spec yo les recomiendo que lleven una AGS y granite maul yo acá les voy a mostrar cómo se combina cómo se combina el granite maul necesariamente tenemos que hacer esto tenemos que con un ornate maul handle esto uno lo puede conseguir en last man standing si tú no quieres gastar dinero y un granite maul el granite maul es bastante barato lo colocamos acá y ahora nos va a ocupar un 50% un 50% de de especial bar ya no como antes que nos ocuparía un 60% entonces la idea de hacer es la combinación del granite maul con el o sea la AGS con el granite maul o el granite maul con la AGS por lo general las personas siempre ocupan esto acá cerca de de la barra y vamos a ir para finalizar con las pociones las runas etc ¿qué es lo que yo les recomiendo? super restore agarran 5 ya y la posicionan donde ustedes quieran ya si juegan con los ítems abajo lo podrían posicionar arriba etc yo por ejemplo siempre posiciono estas cosas así posiciono acá hay algunas personas que lo posicionan acá etc ya las brews sacamos 10 siempre como la idea de combinaciones es ocupar el doble de brews que de restores ya entonces ponemos las brews esta es como la comida que nosotros ocupamos para pequear hay muchas personas que cuando están partiendo jugando piensan que uno ocupa como sharks para ir a wilderness esto no es así uno ocupa brews esa es la comida que se ocupa la super combat potion la ranging potion o la bastion potion cualquiera de las dos no tiene ninguna importancia yo les recomiendo que ocupen la ranging la ranging ya que estamos en un year barato cosa de no llevar tanto dinero la anti venon más esta yo diría que es la poción más importante de todas tienen que llevarla sí o sí porque si les toca a un oponente con toxic staff lo primero que tienen que hacer es tomarse esta poción vamos a llegar a una stamina potion en el único caso en donde no se lleva la stamina por ejemplo es cuando uno va al lava maze en 44 porque uno está muy cerca de la palanca entonces no es necesario correr tanto pero si van a ir a otro lugar por ejemplo calixto revenant o altar yo les recomiendo 100% que tienen que llevar una stamina pueden llevar una looting back y para finalizar sacks esto se compra en el G yo les recomiendo que lleven más o menos 100 por cada ida no estaría malo algo que también les quiero decir es la looting back recuerden que la pueden comprar en el G cuesta como 10k es demasiado barato entonces si la pierden ni siquiera se preocupen por eso y el angler los anglers ahora acá siempre va a haber un espacio que lo vamos a perder porque vamos a tener que ocupar el teleport por ejemplo un wilderness craft teleport que este vendría a ser para ir a calixto podría ser un cemetery para ir a altar o podría ser un burning amulet para ir a 44 lo último que les quiero recomendar es por ejemplo siempre antes de irse agarren una antifier como ya les dije y también con un angler ocupan un angler en la antifier cosa el angler tiene un efecto que te puede aumentar la vía a 121 siempre y cuando tú no estés en combate con alguien ya o sea si por ejemplo yo estoy peleando con alguien ya el efecto este que acabo de mencionar del angler no se va a dar ya entonces sería bueno llegar a wilderness con la vía un poco más alta ya entonces después guardamos la poción y hacemos teleport supongamos ya yo quiero ir a Revenant entonces ocupo un carralanca que es más barato que ocupar el teleport de Revenant directo ya no se lo recomiendo lo recomiendo ah y también pueden tomarse un server por ejemplo de una stamina guardan esta stamina y agarran una nueva ya ahora les quiero también hablar un poco del special attack esto yo creo que es algo que si tú estás aprendiendo a jugar necesariamente tienes que dominar mucho ahora cuál es la forma de dominarlo yo lo hacía en un private server pero perfectamente lo pueden hacer ustedes acá lo único que tienen que hacer es venirse al mundo 330 yo estoy acá como al sur de Falador si se fijan acá está Falador yo creo que casi todos conocen Falador se vienen por acá al sur por acá bajan 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 y van a llegar hasta este lugar ya o la otra manera es si tienen casa teletransportarse a su casa y salir de acá y van a ver muchas personas nosotros lo único que tenemos que hacer es dar botón derecho a este teletransport 3 and house y muchas personas van a estar diciendo nombres de distintas max house yo por ejemplo acá voy a poner una que se llama wordless la voy a presionar y voy a entrar a la casa de esa persona bueno entonces vamos a llegar hasta un lugar si se fijan acá hay una persona esto es como un pushing ball sirve mucho como para ensayar para practicar los special attacks y acá nosotros tenemos una pull que lo que hace es recuperarnos el special attack instantáneamente nosotros lo bebemos y vamos a recuperar el special attack ya entonces que es lo que hacemos acá acá nosotros podemos practicar los combos special attack yo cuando partí jugando me pasaba horas acá horas de horas de horas bueno entonces pero que es lo que hay que tener en la cabeza más o menos que con el iban y el staff como ya tenemos la barra como ya nos muestra la barra nosotros podemos por ejemplo hacer insta expect a diferencia por ejemplo de un run crossbow en donde nosotros no podemos porque si se fijan ahí si se fijaron tiene que pasar un rato para que aparezca el special attack entonces por ejemplo que pasa si yo me pongo un dragon crossbow y me pongo la gs si se fijan pasa mucho tiempo y la otra persona me va a poder ver la arma y va a poder ponerse el player entonces por ejemplo si tú estás con un run crossbow quieres tirar el special attack lo que se hace es por ejemplo yo me voy a tomar una range in potion porque esto se me está acabando y escondo el arma hasta que aparezca la barra y ahí pego ya por eso siempre tenemos que tratar de llevar armas que tengan special bar que ya tengan la barra por eso yo le recomendaba el iban gliss aunque aunque no tiene tanto bonus de magia tiene la barra y eso ya es un plus ahora como hacer los combos esto ya es mera práctica por ejemplo esto igual lo expliqué en mi guía de PKS inglés pero entre ataque y ataque tienen que pasar 3 segundos entonces por ejemplo ya supongamos yo tiro un ataque de range tiene que pasar 1, 2, 3 ataco con con la GS y tiro el granite maul el granite maul sale de manera instantánea a diferencia de la GS la otra combinación que también pueden hacer es practicar es granite maul y después la GS la diferencia está en que no tenemos que esperar esos 3 segundos con el granite maul el granite maul como que no cuenta como que no participa en esto obviamente para ustedes quizás si están practicando esto va a ser mucho más difícil de de practicar o sea de la manera que yo lo estoy mostrando porque yo lo estoy mostrando como si fuese algo muy sencillo pero es algo que se tiene que practicar y a medida que vayan practicando van a ir mejorando bueno chicos eso fue todo ojalá les haya gustado esta guía este setup que les mostré este es el setup clásico la verdad si lo pudiésemos decir de alguna manera el que la mayoría de las personas ocupan porque es como un punto medio entre no llevar mucho risk y no llevar tan poco yo también tengo planeado hacer otros setups más barato y más caro cosa que ustedes vayan también informándose y ustedes puedan elegir si se fijan nosotros acá estamos riskeando aproximadamente un M300 con pociones y todo lógicamente la GS nosotros nos colocamos protect item y no la vamos a perder entonces no es tanto la verdad ojalá lo hayan disfrutado ojalá se hayan informado bastante recuerden comentar para participar por los 5M y nos vemos en un próximo video What the fuck ¡Suscríbete!